No, la oblada es el momento. Si la clavas bien y si no... ¿Te llevas, loco? ¡No sé! ¡Uhh, esto es grande, eh! ¡Uhh! No, con mi hilo. Parece una serviola, eh. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, David? Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un poquito de pesca desde barca. Estoy con David, que hace mucho tiempo que no vamos juntos. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Está el día planchao. Fijaros. Madre mía, qué guapo. Ahí está. A ver qué tal se nos da. Despídete. Llevo. ¿Llevo? ¿Llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Vinilo. No sé qué llevo, hombre. Pesa. Vinilo. Esto pesa una vaca gorda o... Pero pesa bastante para ser una vaca, eh. Una araña. Un serrano. Un serrano, ¿no? Un serrano, ¿no? Un vagote. Pfff, se ha atragado todo el vinilo, eh. Qué rojas son, eh. Primer pez del día. ¡Dios! Vaya dientes tiene estas. Joder. No te acuerdas, eh. Mira qué roja es. Qué bonita. Joder. Súper rojita. A ver si baja. Sí. Saca esos tipos ya que tienes ahí. Entra para acá. ¿Los con los cuerpos estos? Sí, los que tienen esos tipos con colita. Se los pueden ir bien. Porque en la caja hay un montón de vinilo. Una maquilleta. Oh, oh, oh. Una maquilleta. Cómo no se clava, tío. Ahora sí. Ahora clava. No es una vaca esto, eh. Pues es una vaca. Está gorda, eh. Sí, es una vaca. Está gorda esta. Está gorda. Pfff, está gordísima. Si es una vaca, está gorda, tío. Porque... Ya ves. Está... Tiene buenos dientes ya esta, eh. Está clavada, bien clavada, eh. Hostias. Tiene bien tragada esta. Esto no ha fallado. Mira, mira, mira. No tiene dientes. Hace daño ya, eh. No, pero cuando crecen... Bueno. Otra vaca. Otra vaca. Un serrano gordísimo. Y además en la arena. Otra. Buena, bueno. Uh, también es grande esta, eh. ¿Qué o qué? Joder. Mira la caña. La que ven que es un palo. ¿Qué pasa? Ahí, tío. Te están dando aquí para el pelo. Mira, mira, mira. Otra gorda, eh. Te deja vinilo. Te deja vinilo bueno. Claro. Este tiene más saborcito. ¿Molían estos? Sí, son pestosos. Estos son buenos. A ver. Yo creo que lo he perdido ya. Ah, son reserva. Son curados ahora ya. Pata negra. Pata negra. Pata negra. Vino pata negra. No, que la que ves tiene más baja es fondo. Bueno, hay menos agua. A lo mejor está en menos agua, al parecer. Uy. Otra. Otra. Ha callado. Hay como una losa ahí, la verdad. Sí, sí, sí. Pero es que están ahí, eh. Esa piedra que se ve ahí. A la caída están ahí todas metidas, macho. He tirado dos picadas ahí seguido. Mira. Ah. Otra vez. Ahora. Para la caída. Ahora sí. Uh. Me tengo que tener la caída hasta 5 gramos. Al menos me lo pasó mejor. ¿Eh? Me tengo que tener la taracaya hasta 5 gramos. Buena. El día de la vaca. Con virilos. Sí, va a llevar algo. Me gustaría que llegue el verano. Ya podemos meter los pies en agua, tío. Ya ves. A ver si no queda nada. Es dos o tres semanas, como que dices. Ya empiezo a hacer calor. Esa. Esa. Te estoy lo montando, eh. Ojo, ojo, eh. Ojo. Pues ya vengo. Adiós. Vámonos. Dos abletis. Vacas al poder. Claro. ¿Para qué vas a comprar el langostino? ¿Y para qué vas a comprar gusano? Pfff. Mira. Si quieres paca. Ya ves. Ponte un vinilo. Oh, se me ha escapado. ¿Qué llevo? No, no, se me ha escapado. ¿Qué llevas? Oblada. Ja. Uh, que disfrute. Es grande. Oh, la dos que es grande, eh. Cabrón. Es como la tuya. No, más grande. Es que es luchadora. No, más grande esta. Si se veía. ¿Lo habéis visto? Con el mino, con estas cosas. Es que me tocan mucho las pollas. Es que pinchan, eh, tío. Pinchan. Estamos por todos. Ya. ¿Los que tienen? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que es cierto que el niño te va a escamarlo. No, no. Si se te pone desperdito. Vamos, vamos. Que ha sido la ropa. No, no, no te digas. No, no te digas. No, no te digas. No, no te digas. 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 Aquí paraba Vacoretta y se vio en un sucio de paso buenísimo. Vamos a probar esta zona de aquí con una pinta, eh. ¿Qué es esto? Una cántara Primera cántara que saco a Rock Hostia, una cántara Qué fuerte Mi primera cántara Qué fuerte Y esa es la gana Hostia Me ha hecho caca Qué fuerte Con pasante hundido Eso es un pez difícil Un pasante hundido Pero tampoco es agua raro Qué extraño Qué curioso Segundo le he visto plata y he dicho Esto no es una vaca Qué bueno A mí siempre me ha gustado Me habría gustado sacar una pero grande Tiene buena pinta toda esta zona Yo te he dicho que por aquí Tenía muy buena pinta Esa pinta loca Esa pinta loca Esa pinta loca Esa pinta loca Esa pinta loca, sí Guau Vaya atras Esto, tío Es que hoy salen enormes Eh Bicho, tú No está grande como la otra Pero Está guapa Sí Está chula, sí Señora vaca, sí Barracuda Me ha cortado Me ha pegado una oblada Y luego ha pegado la barracuda La oblada, tío Espero que se haya grabado Mira, se va por ahí Y he perdido el kingdom He perdido el señor Hostia, ha sido increíble, tío Espero que se haya visto en cámara, tío De locos Mira, yo he partido Me ha pegado la oblada Y la oblada es la barracuda La ha visto en defensa La ha atacado Hostia, tío Así vuelven las olatas, tío Bien montón Pero que no vuelva la barracuda esa, tío Joder Vaya, había gelado al señor, ¿o? Nada, la oblada es el momento Si la clavas bien Y si no No sé Esto es grande, ¿eh? No, comí lo Parece una ser viola, ¿eh? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, David? Es un sargazo ¡Qué sargo! ¡Madre mía! ¡Vaya sargo! ¡Madre mía! Lo que he estado buscando, chico ¡Vaya sargo! ¡Madre! ¡Qué sargo, eh! ¡Vaya pandereta, tú! ¡Vaya carrera! Están... Están fuertísimos, ¿eh? ¡Vaya sargo! Sí, sí Me ha hecho el agua Sácalo del agua, si no No, no, no ¡Esa enorme! ¡Qué sargo, tú! ¡Qué sargo! Ahora medio kilo, ¿eh? Bueno, chicos Ahora sargazo Fijaros qué sargo Con un vinilo Tipo así, gusano ¿Tú puedes look? ¡Brutal! Separa, se para la cámara Un poquito, David Para que se vea ¡Qué brutal! Con una cajita de 5 gramos ¡Vaya peladado! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Y la barracuda esa que también Me ha partido antes ¡Vaya día! Bueno, vamos a soltarlo Mira qué dientes tiene Tiene más dientes que tú, David Mira qué dientes tiene ¡Madre mía! ¡Vaya sargo, tío! Se pensaba que era un gusano No se iba a soltar Sí, sí Claro Es un color así muy natural Ahí está casi Vamos a soltarlo Esto va a salir a barracuda Me voy a arrancar, pero A ver si te deja un poco Y ya está ¡Adiós! ¡Buah! ¡Tremendo, tío! La próxima vez tenemos que ir directamente por estas zonas Que están menos tocadas, ¿sabes? Nosotros tenemos que ir Nos quedamos un poquito ya Estamos aquí muy... ¡Eso! 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 El carro que llevamos 200 ya ¡Madre mía! Es que son todas grandes, ¿eh? Tamaño perca Y yo también llevo Mira ¡Sargo! No, vaca gigante ¡Doblete! ¡Madre mía! ¡Cómo se lo han engullido! Esto todo el día, chicos Un no parar, tío Un no parar Esto es mucha Ni en la grabo Ni en las enseñe Porque es todo el rato lo mismo Muy aburrido Todo el rato se llaman los mismos pedos ¡Vamos! ¡Sí, vete! ¡No se mía! ¡Aún está vivo! ¡No sé cómo! Sí, más por ahí en medio Es el piedra más que va a hacer Tengo yo que insistiendo ya verás ¡No, Dios, por todo! ¡Me ha picado ya! ¡Guau, salgo, eh! ¡No, sí, sí! ¡Ale, vos! ¡Que rompe ahí, que rompe! ¡Oh! ¡Oblada! ¡Oh! ¡Uuuh! O sea, algo o blada Pero creo que es blada ¡Oh, shit! Se ha soltado ¡Ay, cómo lo he visto! ¡Cómo lo ha atacado, chaval! ¡Ha solido de la nada! Está muy amplio, ¿no? Sí Sí Sí, te he dicho que es mucho más efectivo Por territorio y porque van con hambre Y a ver, vaya leñazos de la nada Están picando ¡Otra! ¡Uuuh! ¡Oh, salgo, eh! A lo mejor ¡Uuuh! 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 ¡Dios! Es grande, ¿eh? Sí, 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 como azul ¡Brutal! ¡Está vuelto loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Puuh! ¡Qué grande, eh! ¡Vaya bicharraco! Tío, yo te lo he dicho que como les mola Espérate que me voy a pinchar Lo veo venir ¡Puah! ¡Puah! ¡Ya, a ver, vaya oblada, tú! ¡Uuh! ¡Qué bonita! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Equita! ¡Tú la vaca, yo! Ahora paso las obladas Escúchame, si no te he venido Yo para arriba me he pegado las obladas Me la he sacado con venido en... Sí, no, sí, da igual ¡Qué peligroso esto! El alicato no lo tienes a mano, ¿no? Es que mira como está clavado ¡Uuh! No me lo creo Ahí está, chicos Al agua Ya, dos hoteles dando vueltas por ahí Es que también con este Tiene un color amarillo que se ve A 100 metros No, pero eran dos hoteles al parecer Pero raro que no pegue He tenido la vibración Pero raro que no pegue ningún sargo, tío Es increíble Porque he notado un trrrr Pero creo que me quedas en mi nido Bueno Me la han sacado Te la han sacado del sitio Bueno, las obladas se las eran guapas, ¿eh? Esta que he sacado, última Un tamaño interesante, ¿eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí la jornada Vamos a ir volviendo para casa porque hay muchísima niebla No sé si lo podéis ver No sé si lo podéis ver Se ve absolutamente nada Y además que ya se está haciendo tarde La verdad que hemos sacado bastante peces al final No sé si lo habréis visto Muchísimas vacas El sargo También ahora he sacado un falso abadejo En este último sitio Pero no estaba grabando con la GoPro Y bueno, ha sido un sitio divertido Haciendo un poquito de rock aquí desde barca Con David La verdad que muy guay Y nada A ver si regresamos otro día con la barquita Y seguimos dándole caña Sin nada, chicos Nos vemos en la siguiente Hasta otra ¡Gracias!